I just wanna have some fun Que explicaros, vale, antes de Seguir con el vídeo, bueno A Eticus Esta es la camiseta, vale, esta es Esta es la marca de Eticus que yo te decía que tanto me Recordaba a ti, vale, el pajarito El pajarito boca abajo, y luego Para seguir, bueno Todos me habéis dicho que mi casa se Rompió por los árboles Que los coloqué ahí arriba Que expandieron el bloque, vale, era lo más Lógico, y era lo más Probable, pero no Chicos, mi casa no se ha Roto por Por cierto, no estoy yendo hacia mi Casa, no se ha Roto por los árboles, no, ni de coña Estoy yendo para mi casa, estoy yendo al contrario De mi casa, así, como quien No quiere la cosa, o no O sí, o yo que sé No, vamos, que por aquí no es Eh Lo he dicho, no se ha roto por los árboles Vale, ha habido un bug Os intentaré explicar el bug Si lo llego yo a comprender también Que esa va a ser otra, vale Eh Os intentaré explicar el bug Ha habido un bug en el En la En la nueva actualización En la 4, vale ¿Y en qué consistía el bug? Bueno Pues el bug consistía en que Eh Los cultivos No los árboles Por Curiosamente Los árboles no han tenido Nada que ver Los cultivos Eh Normales Generaban Un par de bloques Por encima del cultivo No sé cómo explicaroslo Encima de lo que es la planta Del cultivo, vale Se generaban un par de bloques Invisibles A eso a mucha gente Eh Lo que le ha pasado Es que Después de haber pasado La actualización Al quitar una planta E intentar plantar Eh Trigo En esa En esa planta No les dejaba Eh Maíz, perdón No les dejaba Eh No les dejaba Y por qué no les dejaba Porque no tenían los 3 bloques de altura Que necesita para plantarse la La planta Y por qué no los tenían Porque tenían un bloque Invisible Eh Luego cuando intentabas colocar un bloque En ese sitio No te dejaba Era como si estuviera un bloque ahí Pero Un bloque invisible que no se puede romper Y esos bloques Hacen dos cosas Lo primero Eh A mí me debilitaron la estructura Me la cargaron de peso Lógicamente Me generaron un montón de bloques Eh En la estructura Lo cual Llevó a que la estructura Se derrumbase Y como a mí Le ha pasado a muchos otros jugadores Que lo han reportado En el foro oficial De De Starvation Y Eh A mayores de eso Eh Los bloques invisibles Provocan una Eh Un daño al rendimiento Un problema Al rendimiento ¿Vale? Entonces No podemos eliminar esos bloques Por tanto En casa vamos a tener un rendimiento Bastante Malo Eh Repito No se los tuvo que generar a todos ¿Vale? Sobre todo se ha generado a la gente Que primero Actualizó a la 4 Eh Jugó Entró a la partida en la 4 Por decirlo así Y luego actualizó a la 6 Eh O a la 5 Ha sido cuando Cuando se les ha generado El problema de rendimiento Igual que el que tengo yo ahora Yo ahora mismo tengo un rendimiento Muy 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 Malo Aquí en En mi casa Pero vamos a tener que aguantarnos así Eh Recomendación Para quien tenga este problema Pues eh Básicamente Que Intente hacer cosas Si tiene cosas que hacer Fuera de casa Que intenta hacer cosas Fuera de casa Porque Fuera de casa O sea Lejos de su casa No va a tener problema Con el rendimiento A ver si Eh Consigo Encontrar Uno de los bloques Para que veáis A que me estoy refiriendo Y digo a ver si consigo Porque no No sé por donde Se han podido generar Entonces ahora mismo No tengo mucha idea De De donde pueden estar Pero eso sería Básicamente Que imaginaros Que aquí está la planta ¿Vale? Pues eh Ahí se generaría la planta Y aquí arriba De hecho Ahí Aquí Se generó un bloque ¿Vale? Y ahí se generó Otro bloque Entonces Estos dos bloques Se generaron A lo largo de donde Por toda esta zona Que yo tenía plantada Entonces claro El peso de De la estructura Ya pasó a ser Insostenible Y la estructura Se vino abajo Sin embargo Esta zona de aquí No se vino abajo Ni pasó nada Porque esta zona de aquí Eh La recogí ¿Vale? Antes de irme la recogí Que aquí teníamos los girasoles Y esta zona de aquí Tampoco pasó nada Porque era el café Las semillas propias Del mapa No generaron los bloques Los bloques Los generaron las semillas Que no son del Las que son del mod Por decirlo así ¿Vale? Que son estas semillas Que yo tenía aquí Así que nada Eh Uh Mierda Eh Coño Y a ver si cojo esta ¿Pero por qué te caes tú? ¿Ves lo que os digo? Si es que esto está Está hecho mierda Así que todo esto Lo quitaremos de aquí Otra cosa que me está afectando Al rendimiento En mi casa Es mi amigo Boki ¿Vale? Mi amigo Baki Me está generando Unas caídas Bastante Notorias De FPS Así que Mailco Me ha dado Una Una pequeña idea Y yo creo que la vamos A llevar a cabo Por Varios motivos Uno Eh Bueno Los árboles Los voy a plantar ahí ¿Vale? Eh Por cierto Que me habéis dicho Que los árboles No se ven afectados Por las plagas No los tienes que tener ahí Ya lo sé Pero es que no los planté Sabiendo que eran árboles ¿Sabes? Los planté Por plantar Yo cogí semillas Al tuntún Y empecé a plantar No sabía lo que era árbol O lo que no dejaba de ser árbol Al No dejarme colocar el maíz Porque tenía tres alturas Pues me supuse que el árbol Tampoco me lo dejaría colocar Al igual que los árboles del juego No te los deja colocar ¿Vale? Los árboles de toda la vida No los puedes colocar ahí No te los deja por la altura Y pensé que los árboles del mob Pues pasaría lo mismo Graso error Por supuesto Pero bueno Así que los árboles A partir de ahora Pues los plantaremos ahí abajo Sin más No tiene más historia Ahí abajo No nos molestan para nada Y a nuestro amigo oso Como decía Eh Me ha dado una idea Mailco Y va a ser que le haga Un foso ¿Vale? Un foso Sin más Haré un foso Llevaré O intentaré llevar A nuestro amigo Baki Al foso Y Eh Yo creo que lo haré Más o menos Por aquí Que yo creo A ver ¿Cómo se escucha? Ya por aquí Ya apenas se escucha ¿Vale? Así que lo que haré Será hacer un foso Por aquí Entonces Todos los zombies Que vengan por aquí Se caen al foso Y Mi amigo Baki Se encargará De darle Scandelita de la buena Así que Bueno Yo creo De hecho Creo que lo voy a intentar Hacer ya Para esta horda ¿Vale? Que narices Aquí revisando Eh Dentro de la caja De construcción Tenía una Una acog Y un silenciador Y lo peor es que la acog Es la de la ¿Ves? Es la de la La de la ballesta Pues no sé Cuando lo dejé ahí Supongo que en algún capítulo Lo dejaría ahí ¿Vale? ¡Suscríbete! No hay manera De trabajar tranquilo Joder Macho Yo un buen rato Cayéndome zombies Ahí en la En la mierda Esta Ahora perros Me han tomado Por culo Hombre Chau Chau Bueno chicos Pues ya tenemos Preparado La nueva casa De nuestro amigo Buki ¿Vale? Va a vivir aquí Va aquí En la gloria Vamos a ir Eh Bueno Tengo un martillo de orejas Casi que voy a buscar La pistola de clavos Que acabamos En un ratillo de nada Y tenemos que hacernos También una Puerta Mira Se acaba de hacer de día Nos hemos tirado La noche ahí Currando ¿Vale? Y nada Y como Tenemos que ir Esperando a la horda Esto Lo recogeré Y las pondré De madera Que no hay necesidad De poner ahí Eh Ahí estamos Madera Madera No hay necesidad De poner ahí Acero Mejoraremos todo esto ¿Vale? Tiki 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 Aquí pondremos una puerta Supongo que puerta doble Y aquí está la fosa Donde va a vivir Nuestro amigo Baki Y se va a alimentar De los zombies De todos los zombies Así que Sin más Vamos a ir mejorando esto Y vamos a ir preparándolo todo Tenemos tiempo Ay por cierto Déjame ir a apagar Un segundo Porque me ha venido Una horda de perros Me ha venido Bueno Un poquito de todo Así que Lo que vamos a ir Apagar esto Poner eso ahí Para que se cargue Y ahora echaremos un vistazo A ver si Siguen vivos nuestros conejos Y si es así Pues Pues nada Los cogeremos Y Cogeremos la mierda Vamos Ok Pues ya lo tenemos Todo mejoradillo Así que Nada Ahora vamos a preparar esto Que lo haremos con el martillo De clavos Porque así Nos equivocaremos menos ¿Vale? Ya que es un toque nada más Podemos aprovechar Para hacer agujero Y lo peor de todo Va a ser traer Para aquí Para Al señor Baki Eso va a ser Quizás Lo peor de todo A ver como A ver como nos las arreglamos Porque el tío Pues Obediente Es lo justo ¿No? Entonces Pues bueno Veremos a ver como nos las Arreglamos Para traerlo para aquí ¿Vale? A ver si tenemos algo de mierda Y si siguen vivos los conejos Porque la verdad Es algo bastante curioso Mira Ahí tenemos nuestros conejos Ahí siguen vivos Yo no les doy de comer ¿De dónde han salido Estas gallinas? ¿De dónde narices Han salido estas gallinas? Yo no he metido gallinas aquí ¿Os recordáis el vídeo? Hace un par de vídeos Bueno Justo antes de salir A la zona radioactiva Aquí Os fue cuando os dije Lo de los dos conejos Y aquí en el gallinero Abrí Cogí los huevos Y las plumas Y no había gallinas ¿Dónde han salido esas gallinas? ¿Ha habido un bug o algo? ¿Y se multiplican ahora? ¿Se reproducen las gallinas o algo? No tengo Ni pa' jolera idea De lo que De lo que acaba de pasar Bueno Yo en este mod Cada día flipo mal La verdad A veces que Que me quedo un poquito Eh Volado De lo que sucede Pero bueno Vale Nos hemos dejado el hormigón en casa Bueno No pasa nada Oye Y si le damos Ay Dios mío Se quita la mira ¿No? Cuando disparas Que cosa más rara Por Dios Que cosa más rara Se va a levantar Antes de que llegue Pero bueno Pum Vale Y a la señorita También le vamos a dar Una ayudita Le hemos dado En el brazo Derecho O sea Al loro Le hemos dado En el brazo derecho Madre mía De mi vida Oye Oye Pues yo veo Que aquí Los zombies Siguen trayendo La misma cantidad De sandwich Todos los putos Zombies Traen sandwich Y Bueno pues nada Esto queda así Vamos a colocar Unas pocas Y agua Yo no veo Que hayan quitado Que hayan reducido Eso A lo mejor Pero yo no veo Que lo hayan reducido Vale Yo creo que voy Incluso A tapar Vale Voy a tapar así Ahí Voy a ir tapando así Que lo que me interesa Es el bloque de abajo Que esté protegido Así que Uy Voy a ir tapando así Todo esto Voy a dejar aquí La fosa bien hecha Vale Por cierto Nos tenemos que haber Una nevera Bueno si Tenemos por ahí Dos tuberías Hierro forjado Electric Vamos allá Joder Que pesadilla Tío Pesadilla más que nada Por el ruido que hace O sea no por otra cosa Por el ruido que mete Que Preocuparme Preocupa poco Era hierro lo que necesitábamos Pero me despista Me despista Ya no me centro yo mucho En las cosas Y Y esta hija de puta Me despista Me despista un montón Bueno ya tenemos por aquí La nevera Así que vamos a ir colocándola Ay Dios mío De mi vida A ver Es igual que la que ya tenemos Pero bueno Por lo menos Para ir colocando Por ahí Las cositas Que tenga pintas De poderse Podrir No sé Es que no sé realmente Lo que se pudre O lo que no Así que yo voy a ir Metiendo por ahí cositas Voy a ir colocando Por aquí otras cosas Y a ver si damos ahora Movido a A Baki de sitio Bueno vamos a ver Vamos a coger El collar El silbato Vamos a ver Collar Silbato Y tengo que hacerme Otra puñetera Pelotita Es que no gano Para pelotitas Con estos bichos A ver Era con tela Ya casi estamos Sin tela Y cinta aislante Como que ya casi Estamos sin tela Bueno la tengo Ah no la tengo Ah cogí solamente tela Ya decía yo No cogí cuero Como estamos ya sin tela Esto estaba flipando yo Pues nada Me voy a hacer Incluso cinco ya Para tener Porque Ya veis que Cada vez que lo uso Ah por cierto Tenía que tener el de La piel de cocodrilo Tengo seis ya Así que vamos a pillar Cuero No sé lo que lleva Pero Vamos a hacernos el reincoat Ya Ahí estamos Venga Chubasquero Para el pecho Que nos va a venir De maravilla Para Para el catarrete Bueno el resto Ya lo dejamos Por ahí Y Ya tenemos esto Hombre yo voy a probar El silbato Si funciona Pero es que no silba Tampoco No hace el El sonidito De un silbato No sé Mira aquí lo tenemos A ver vente Le he dado que me siga Y por lo que parece Me está siguiendo Increíblemente Increíblemente Me está siguiendo Madre mía Epic Epic Me está haciendo caso Buki Increíble A ver Vente Buki A ver Pequeñín Venga Vente por ella Vamos Vamos Buki Vamos a cerrar ahí Ese Buki Ese es mi Buki Bueno vamos a mirar Que tal tienen las estadísticas A todo esto Vamos a ver Inteligencia 14 16 15 15 Animal hand No sé que ponía ahí Algo en cero Breeder No sé que significa Breeder Luego lo miraré En el Podéis decírmelo Si queréis Por los comentarios Pero luego lo miraré En el diccionario Vale Ey Ey pequeñito Venga Vamos con la pelotita Esa pelotita Ay Amo el Buki Que está muy gordo Hay que hacer ejercicio Amo Buki Vale Ya se cansa de la pelotita No No se cansa de la pelotita Es mi Buki Si Se la ha comido Se la ha comido Ha dicho Deja ya la puta pelotita Y déjame en paz A mi aquí Bueno pues aquí te quedas Va aquí Este es tu sitio ahora Luego te haré unos comederos Y unas historias Vale Y te traeré Ahí unas cosillas Luego haré una doble puerta Para que no se me escape Tampoco Porque no vaya a ser Que abra la puerta Las puertas de acero Tardan mucho en En cerrarse Y Y se me escape Bueno pues nada De momento Lo que si voy a dejar por aquí Esto 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 Y esto Esto Más 17 O sea nos da una calor Que no es Ni medio normal Más 17 Pues esto como no lo corrija Me parece completamente inútil Prefiero ir pescar Sinceramente Prefiero ir pescar De todas maneras El chubasquero Nos lo vamos a dejar aquí fuera Vale Por si Nos llueve antes de salir Y tal Nos lo ponemos Pero vamos No creo que lo use Ya os lo digo ahora Porque no 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 renta Por lo menos a mi No me renta Esa cantidad de calor Que nos da Bueno ya tenemos aquí Dos llenos Y se están llenando Los otros Que nos quedan ahí Así que nada Ahora si que ya Nos vamos a ir Eh Dejando ya las cositas Que tenemos encima Por ahí Voy a ponerle El comedero a Buki A ver si come Que esa es otra Porque Aquí teníamos un comedero Que nos sobró De hacer De hacer Las Lo de los animales Allí abajo Así que No sé Yo le voy a meter Carne cruda También Le voy a meter Esto también Y luego le haré Un Un comedero De De perros Porque realmente Él responde al mod De los perros Entonces Debería necesitar Un comedero De perros Pero yo que sé Vale Oh que maravilla Se está dentro Se está ahora en casa Ahí Sin Yo le voy a meter aquí Agua Vale Dos calderos de agua Cuatro de carne Y veinticuatro De eso A ver Si come o no come Bueno aquí Él estará mucho más feliz Hombre Feliz Feliz Lo que se dice Feliz Pues no va a estar Porque está encerrado Pero bueno Ahí estará mucho más contento Porque tendrá entretenimiento Para matar a los zombies Y tiene mucho más espacio Que arriba Desde luego Y yo Mucho más tranquilo O sea Escuchad esto Respirad esta tranquilidad Bueno pues ya tenemos Todo ya rodeado Con vallas ¿Vale? Con barras de hierro Nos falta Una Nos falta Una barra Para terminar Para terminar el recinto Así que me voy También a armar Con la pala Que todavía Es temprano Y voy a ponerme A limpiar el huerto Y aquí Que suerte hemos tenido Que suerte hemos tenido Chaval No me di cuenta yo De este detalle No nos ha caído esto De milagro O sea No ha faltado Nada Bueno pues aquí Estoy desmontando Una cosa Si quitáis Los cables Con la llave inglesa Os los devuelven Si quitáis todos los cables Y todos los power fuse Con la llave inglesa Os lo devuelven Así que Planteároslo Antes de darle Con el pico Que os quedáis sin nada Os dan hierro Nada más Y con esto Pues recuperáis los cables Y a eso estoy Los power fuse Igual también Los desmontáis con la llave Y os los devuelven Lo que no devuelven Me parece Son las trampas de Las trampas de ratones Tampoco lo he probado La verdad Las trampas de ratones Le empecé a dar ahí Con el hacha Toco, 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 toco Y pista Pero bueno Puede ser que los devuelvan No lo sé Voy a mejorar eso Ya que estamos aquí Y nada Aquí estoy Desmontando mi cableado Y cuidado Al desmontar El diesel gen Porque parece ser Que te da piezas Pero no te las da todas Como si recordáis Eran dos motores Tres gauges Vale Nos devuelven parte Del material Pero no nos lo devuelve todo Así que Bueno Bueno Ahora como veis No tengo gallinas No entiendo Nada Sin embargo Conejos Sigue habiendo Así que Por esas Ni tan mal Bueno Pues nada Vamos a mirar Para ver si Bucky Ha comido algo Que supongo Que no Vale Quiero imaginarme Que no Que no ha comido nada Ah y también deciros Que las trap spikes O sea Las trampas de pinchos También las recogéis Con la llave inglesa O sea Y las trampas de gas Todo 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 Lo recogéis Con la llave inglesa Vale O sea que Ya no os preocupéis Por si Colocáis una trampa mal Lo único Que lo tenéis que recoger Con la llave inglesa Vale En vez de con el pico No os preocupéis Por esa parte Ok Bueno Pues nada Vamos a plantar arbolitos Por aquí Ya que Mira Esto lo tengo fertilizado Y todo No sé si le influye Le influirá Que esté Que esté fertilizado No se puede poner aquí Por la distancia Me supongo Ese también está fertilizado Ahí no está fertilizado Pero lo pongo igual Vamos a ir colocando Por aquí arbolitos Bueno pues llegó el momento De la verdad Ahora sí que también Vamos a saber Si mirando hacia ahí Nos viene la horda Por detrás Vale Llegó el momento Estamos preparados He puesto por aquí Unas cajas de loot Pero no os las voy a enseñar Ahora mismo Porque tendría que girarme Y quiero comprobar Lo de la horda Así que Vamos a ir Empezando Probaremos las nuevas trampas A ver si funcionan bien Estamos con el Chubasquero Que nos está subiendo Muchísimo Pero muchísimo La calor Vale Eso Ya contábamos con ello Pero como estaba lloviendo Y ahora parece que Ha parado de llover Sí Parece que ha parado de llover Así que bueno Yo creo que ya Ya esperamos bastante tiempo Creo que el zombie tocho Está ahí metido Dentro de Está ahí metido Dentro de la casa esa Estoy pensando yo Que como Se caiga El zombie tocho En el agujero Con back No sé yo Cómo le irá A backy Con el zombie tocho Ahí Que por cierto Zombie tocho Está lelo O se ha quedado ahí Bugueado O no sé qué ha pasado No sé si No sé si moverme Bueno A ver A ver Bueno Primera aliada del día Eh chicos Primera aliada del día Mira Ahí lo tenemos Bugueado Vamos a hacerle venir hasta aquí Estaba bugueadillo El hombre Hay que echarle una manita Hombre Que ese es buena persona Vale Y ahora sí Vamos a ir dándole Eso es Pero quiero que se acerque Así que Quiero que se acerque Pero tampoco que Vale Hostia Muérete 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 Que te mueras Coño Ahí estamos Leches Joder Le ha costado Le ha costado Bueno Eh Que coño Que coño Que coño Lo ha revivido Lo ha revivido Que coño Mierda 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 Que ha pasado Que ha pasado Tengo por ahí El zombie ese Que revive O que Si Hijo puta Me cago en tu puñetera calavera Hijo puta Muere 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 Que mueras Lol El rendimiento Lol El puto rendimiento Tío Uff A ver A ver Este de aquí Que se está Generando vida Esto es un puto policía Hola Ahí Hombre Ahí Oh Policía 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 A ver Vamos a coger a este Madre mía Que lío Chaval Si La caída De Oh Me han dado El atornillador Sinceramente O sea Me alegro De que me lo hayan dado Pero Intentaré Igualmente Conseguirlo En la Ostias Me han roto aquí Tío Me han roto aquí Y esto es un problema Nos van a entrar hasta Hasta la puñetera cocina Nos van a entrar hasta la puñetera cocina Y eso Nos perjudica bastante Bueno Nos han entrado ahí Porque Joder Nos la ha liado ahí El cabrón ese Y ahora vendrán Los otros especiales Así que Hay que tener cuidado Vale Este por aquí Vamos a seguir matando por aquí Hay que tener mucho cuidado ahora En esta zona de aquí ¿Eh? Hostia ¿Qué era eso? Ah, el policía Uff Bueno Todavía tienen que romper el bloque de arriba Pero por ahí los perros Se cuelan Como Pedro por su casa A ver No les voy a esperar mucho Tampoco a estos ¿Por qué hay rayos? Hola ¿Por qué hay rayos? Y tú Joder Este si lo quiero A ver Vente Oh Maravilloso Estamos pillando una de luz De la leche O sea Perfecto A ver Esto de aquí Fibra militar ¿Qué más? A eso no le llegamos desde aquí ¿Dónde narices está? Bueno No Tenemos perros por ahí Que se están Ah Creo que están con Bucky Los perros Puede ser Creo que están ahí dentro Y Bucky está pasando de ellos ¿Eh? Creo, ¿eh? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé exactamente Pero creo que sí, ¿eh? Un feral Que quiero que se acerque Acércate, amigo Quiero cogerte el loot Bueno Bueno, vamos a ir dejando Loot por aquí Por lo que pueda suceder ¿Vale? Esto por aquí Eso Por ahí Por ahí Y por ahí Ahí Eso es Vamos a bajar a por el feral Que ya está aquí Hola, amigo Y los arrastrados También pueden entrar Pero bueno A ver Los debería controlar Bastante bien Sin problemas Oye Las trampas eléctricas Así Divino, ¿eh? O sea Maravilloso Ya os lo digo Que maravilloso O sea Esto va a ser un Matar y recoger loot El rendimiento Nos va muy mal Pero bueno Eso ya contábamos con ello Y tampoco A ver Es jugable Por lo menos Algo podemos hacer Salvo que nos veamos En un apuro muy gordo Que entonces sí que A lo mejor Tenemos que Bueno Yo creo que esto Si incluso Les voy a dar Buf Con la ballesta Si les apunto Que esa va a ser otra Es que yo creo que La ballesta hace cositas Muy raras Bueno, vale Eh Venga A tomar por culo El policía Y A tomar por culo El policía Ahí estamos Maravilloso Y el resto Que se vayan encargando Pues las trampas ¿Qué coño pasa ahí Con la ballesta? No sé qué pasa Parece como que da En... A ver No sé Parece como si dieran El hierro, ¿no? A ver No Da bien, da bien He sido yo Que le he apuntado mal A ver No tenemos a nadie Por aquí tocando Las narices, ¿no? No Vamos a pillar a este Nah Poquita cosa Esto todo está Sin botín Sin botín Por aquí Nah Eso me la pela Ya tengo muchísimo Bueno, venga va Lo cojo Lo cojo Lo cojo Lo cojo A ver eso de ahí Una camiseta de tirantes He visto ahí Si ha sido así Maravilloso Vale Si, los perros están allí Con el oso, eh Y lo peor es que Eh Un puto poli Coño El rendimiento Que mierda Joder Venga Joder Eh, no sé si es que porque A lo mejor los Bueno, voy allí, eh Voy allí Voy allí porque Si no Tengo miedo de que Los perros ya me entren Hasta la cocina Parece ser que los perros No les debe hacer mucho caso El oso O a lo mejor es que no le tengo puesto Al oso Ostias Como se están poniendo aquí Si Aquí tenemos perros Que coño Vale Eh El oso Como que no hace mucho caso, eh O sea Más bien Poquito O sea De pegarles Nada Tengo que coger el silbato Y a ver si a lo mejor tengo el El ataque a los zombies apagado Que puede ser, eh Puede ser Todo puede ser Pero bueno De momento Vamos a matar a aquel perrete de allí Vale Estos dos se van a morir aquí Ardez En el infierno Ardez En el infierno Bueno, esto Ahora mismo Como veis Eh Hordas Y demás Esto es coser y cantar No tiene No tiene más historia Hombre, la podemos liar, eh Entendedme La podemos liar Y sobre todo yo Que ya sabéis que soy Muy propenso A liarla Pero vamos Que en principio No debería Pasar Absolutamente nada De hecho Voy a empezar a limpiar ya Para que puedan acercarse Más los zombies Y poder Coger un poquito mejor el loot Tenemos insolación Así que Eh No sé por dónde coño Deje el poncho Aquí creo, ¿no? Sí Así que Nos ponemos el ponchito Y ala Se acabó la insolación Por cierto Este Ya está muerto Mala idea Lo del Lo del oso, eh Mala idea Milko Muy mala idea Lo del oso De hecho Tendré que taparle el techo Porque Por ahí Me acabarán entrando El oso no está haciendo Ni puñetero caso Vamos Eh Track Zombies Era el 3 Yo se lo voy a mandar A ver si Hay un Por un casual Funcionase A ver Dónde tengo lo del Perro Aquí Vale Que persigan los zombies Es en el número 3 Vale Así que Vamos a matar al Al colega Primero Que tenemos aquí Es que al final Míralo A ver Venga Vamos a decirle Que Traquee a los zombies A ver si me hace caso Vale Y cogemos esto Y volvemos Para arriba Hombre Por lo menos Estamos entretenidos ¿No? Estos se están quemando Por ahí Yo voy a volver A mi sitio La temperatura está bajando Así que Por esa parte Genial Coño Que era de los gordos Tú Vente para acá Vente para acá Que te quiero coger Hijo de mi vida Vente A ver ¿Dónde está el grandete? Tú Eh Tú Vente para aquí Vente para acá Vente Que susto me ha dado el spider Vente para acá A ver Déjame coger a este Venga Que lento son macho Uranio Nada Estos no traen Estos no traen nada Nunca ¿Verdad? ¿O a vosotros os han dado algo Algunos de estos? Madre mía El rendimiento Venga 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 Mira el gordete ¿Cómo saben Que Tengo ahí El punto débil? Eh Vienen para ahí Todos los cabrones Pero tengo yo Mis trampitas aquí Que no les dejan Ni actuar Siquiera A ver El spider ¡Ay! ¿Qué te ha pasado? ¡Ay! ¡Pobre chico! La cabecita ¡Ay! La cabeza Bueno Esto Esto está Esto está chupadísimo Gente Con tal de no dejarle llegar A los perros Que son los que me pueden Fastidiar aquí un poco Ahí Y esto con el rendimiento A tomar por culo O sea Imaginaros esto Con un buen rendimiento O sea Esto Maravilloso Venga Cabecita afuera Por aquí más Oye Que la horda No ha sido pequeña Eh O sea Bastante bien En cuanto a zombies A ti es a quien quiero coger Vale Y a ti también Ahí está Soléis traer cositas Interesantes Vale A esos Los voy a dejar Que se vayan muriendo Ellos solos Mientras tanto Vamos a ir Dejando por aquí Loot Como siempre Ahí Camiseta de tirantes Maravillosa Al final Al final me la va a dar El perro Eh Verás No sé dónde está Pero A ver dónde está A ver perrín Listo Ahí Y ahora vamos a Limpiar esto un poquito Que lo tenemos un poco Hecho mierda todo Sin botín Sin botín Vale Y por aquí Vamos al parásito este De los cojones Ese que se vaya muriendo solo Esto sin botín Ahí está Limpito Vamos a ver El colega Uy Eh Policía Policía Hola Ya no hay policía Listo ¿Dónde está el problema? A ver perrito Venga Un perrito fuera Y otro perrito fuera Más policías Por favor A ver Otro perrito Por ahí Que alegría Que alboroto Se ha muerto El perrito Piloto Nada Esto sin problema Están respawneando Ahí justo O sea Ahí Están respawneando Eh Que han roto ahí Que habéis roto Estaros quietos Hombre No seáis malas personas Ala Fuera Otro perrete Oye De perros Esta horda Bien eh Sin problemas Vamos A ver Como siempre Ahí tenemos El problema Del Del bloque A ver Eso es Bien Vamos a coger Un poquito de loot En lo que se va Acercando esta gente Vamos a bebernos Una cervecita Esto no tiene nada A ver Coño Póntela Uh eh Venga Ahí Gracias A ver Más Por aquí Mira Perretes Madre mía Tío Ala Otro perrete Menos Como pega El AK Chaval O sea Es brutal Eh Gastas balas Pero es brutal Lo que pega Eh A ver Este Fuera Le llego Si A ver Este Ala Fuera Hombre Hay que entender Que ahora están funcionando Todas las trampas A la perfección Vale Y eso Eso no les da Ningún tipo de Ni les da a ellos tregua Ni le da tregua A mi procesador Ni a mi gráfica Ni a mi memoria RAM Ni a nada de nada O sea Me la tienen Rica rica Eh 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 Tú ¿Para dónde vas? Colgadete ¿Dónde vas? Hijo de mi vida Araña zombie Quiero el otro Este de aquí Zombie minero Putos cascos de minero Qué asco Eh Está encontrado el agujero El cabrón Está ahí Enterrado Vamos a ver Qué más venía por aquí A ti te quiero que llegues hasta aquí Tú vente 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 Amigo Estoy aquí Vente conmigo A ver Desde ahí creo que Desde ahí creo que te puedo lootear Ahí Oh Maravilloso Venga Hostias Otro poli Tío A ver Vamos para arriba ¿Dónde estás señor policía? Ala Ya no hay policía Y a ti También te voy a meter Un castañazo Porque me sale a mí de Y a ti Madre mía Madre mía El saqueo O sea El saqueo Está siendo Estoy pudiendo saquear todo O sea Casi todo lo estamos saqueando Perfectamente Yo es que ya estoy Rompiendo por ahí Por romper Me voy para arriba un rato Porque aquí abajo ya ni veo Con tanto Entre los zombies Y el rendimiento Aquí abajo ya Apenas veo Mirad esta escabechina O sea Increíble Bueno Parece que desde que le dimos la orden a A Bucky De que Les diera caña No No ha vuelto a pasar nada ahí O sea que Puede ser que Que haya funcionado Puede ser No digo yo que sea Pero puede ser A ver Vamos a matar a esta Señorita Señorita Ahí Otra que se muera aquí Esa chaqueta Paso Uy va Bueno sí Sigue Sigue habiendo el mismo problema Con nuestro amigo Bucky No hace No hace No hace ni caso Al no estar domesticado No No mata a los zombies Bueno Esto ya Esto ya está Feniquitado Esto ya está visto Para sentencia Vamos a echar una Vamos a hacer una visita A Bucky A ver que tal le va allí Esa ya se morirá Vamos a hacer una visita A Bucky A ver que tal le fue por abajo No sé si Yo creo que no Que no llegó a Que no llegó a matar A ningún zombie Creo que no Pero vamos Vamos a echarle un vistazo Menos mal que me dio por poner Puerta de acero Hormigón Y otra doble puerta Porque si no La que se podría haber liado aquí La que se podría haber liado aquí Habría sido gorda Bueno a ver Aquí hay uno Que va Mirad esto Mirad esto O sea es que Me cago en tu puta vida Si es que está Está ahí el zombie O sea Vaya mierda tío Está ahí el zombie Ahora este le tengo que abrir Está ahí el zombie Dándome a mí Y Bucky Nah Se la pela todo Ya Bucky se la pela todo tío Cago en la puta Bueno me voy a tirar un botiquín Por tirármelo eh O sea por ponerme al 100% Y vamos a matar A este zombie de aquí Aquí hay otro Vamos a echar un vistazo ¿Qué haces tú vivo todavía? A lo que tenemos por aquí A coger la lata esta La madre que te parió Va aquí Ay Que desastre Pero tú ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Un osón o un huevón? Uy que viene otro Mierda tío Me tengo que ir de aquí Porque si no Al final ¿Qué coño? ¿Dónde está? ¿Qué cojones? No la vi llegar Me tengo que ir de aquí Porque si no Van a venir más para aquí Pues mala idea Lo de los Muy mala Lo que faltaba Lo que faltaba Un spider para el agujero Me cago en Menos mal Que se vino para acá Dale hombre Dale Ahí hombre Ahí Bueno Hemos soportado La embestida Con un rendimiento Horroroso Tenemos el El Destornillador Vale El atornillador Eléctrico Esto no lo vamos a poner ya Porque es mejor Son mejores Que los que tenemos Pero Iré igual O sea Yo quiero mi destornillador Con la misión Vale Mi atornillador Lo quiero con la misión Yo no montaré la torreta Hasta que consiga la misión Porque me parece Que es una cosa Que no está bien equilibrada En el juego O sea No No me parece normal Que esto te lo den Ahora me lo han dado En la horda Bueno Del día 43 Que aún así Me parece demasiado rápido Pero bueno No me parece buena idea Que te den esto Al principio del todo Porque esto es Un utensilio De endgame Claramente O sea De endgame Ya de final del todo O sea Ya de poner la torreta Y ponerte aquí A disparar A lo loco Haciendo el cafre Vale Porque la torreta Ya es la chetada máxima Entonces Con eso ya Olvídate hasta del loot Si no me equivoco Eso Madre mía La protección que da La mierda esta ¿No? Está guapísimo De eso Destroza Los goreblocks Destroza De hecho La puedo montar aquí Voy a tirar la casa esa Abajo Con ella Mira lo que os digo Voy a destruir la casa Derrumbar la casa esa Con la ametralladora O sea Es que está demasiado cheta Entonces Que te den eso Con un Un utensilio Que te puede dropear Una horda El día 7 No me parece lógico Igual que Bueno Tampoco no me parece muy lógico Que te puedan atacar El día 7 Los zombies especiales O sea Yo lo de los zombies especiales Lo pondría Para una horda Más tardía Una Horda Yo que sé Del día Ya no digo del día 40 Ni mucho menos Pero sí Del La Segunda o tercera horda Vale En la segunda Vale En la tercera ya Sería a lo mejor Demasiado fácil No En la segunda La segunda es lo ideal Ahora la primera Uff Soportar la primera horda Con los nuevos zombies Porque su inteligencia artificial No está muy Muy allá Muy allá Como estuviera un poquito Bien hecha Vamos Eso no lo supera Ni el tato Vente para acá No te caigas Porque va aquí Pasa del rollo O de la mierda Bueno 547 Esto se acaba Esto se termina La horda está controlada Tenemos muchísimo loot La idea de la jaula Es muy 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 buena Ya habéis visto que la horda ha sido bastante intensa Hemos tenido bastante Bastantes visitas de zombies Y no hemos sufrido nada O sea Hemos sufrido un poco al principio Porque Nos han revivido Nos han mandado Como tiene que ser realmente Nos han mandando Al Wallcrasher Y luego Una vez que lo matamos Nos mandaron al Al red boss Entonces Al mandarnos al Al red boss Nos han revivido Al Al wallcrasher Y eso Pues nos la ha liado un poquillo Pero bueno Ha estado Ha estado divertido Ha estado bien Si no hay Tensión Tampoco no Y bueno El tema de De la fosa Del oso Pues no sé Más adelante Cuando ya esté todo Cuando lo tenga tameado O consiga tamearlo Vale Que tampoco sé Si lo voy a conseguir Ya será más normal Ahora mismo Es una Una estupidez Y una tontería Tenerlo ahí La verdad Le pondré un techito O algo Porque De hecho Casi me entran Si me entran por ahí Me pueden llegar a junto a mí O sea Si llegan a entrar Por donde estaban picando O sea Mirad lo listos Que pueden llegar a ser Si llegan a entrar Por donde estaban picando Llegarían a mí Vale O sea Que cabrones Que cabrones Eso Eso si está bien hecho En el juego Que busquen el camino más El camino más directo Hacia ti O el camino hacia ti Vale Ellos no vinieron a la puerta Para dar todo el volteo No 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 Han roto aquí ¿Por qué? Porque aquí Como podéis ver ahí Está la zona de debajo De los pinchos Entonces si se meten por ahí Pueden acceder a la escalera Y de la escalera Acceder a mí Sencillamente además Bueno Vamos a echar un vistazo Si ha comido No ha comido Y no ha comido Este 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 oso Uy que susto me lo has dado Este oso Ni come Ni mata Ni bebe Ni caga Ni hace nada O sea me ha tocado Me ha tocado El oso Zombie Así Que está un poquito Al helado Se podría decir Mira esto Ya te lo voy a dejar ahí Ya también por si quieres Va aquí Tío Macho Podrías hacerme un poquito De no sé Un poquito De caso Un poquito Nada más O sea Sabes Yo te silbo Yo que sé Sígueme No me hace caso No hace No me hace Ni puyetero caso Bueno chicos Aquí con nuestro amigo Vaki En modo Avestrut Bueno ya no está En modo Avestrut Nos despedimos del vídeo Espero que os haya gustado No sé si he partido el vídeo En dos partes Y lo he hecho todo en una Si lo he hecho todo en una Hemos avanzado un buen trecho Todo en el mismo vídeo Porque claro Al contar que la horda era ayer Pues la liamos un poco ¿No? Pero bueno Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Ya sabéis Lo dejáis con un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Dala like! ¡Dala like! ¡Dala like!